bueno pues aquí aquí os presento una familia de jabalís que veis ahora no sé si es mamá o son hermanos grandes porque no son demasiado grandes y luego hay un montón pequeñito de los negros pequeñitos pequeñitos que esos corren a dos pastillas son rapidísimos hay como tres grandes y tres o cuatro pequeños un montón y no me puedo acercar más porque si me acercaba más ya veis se ve que me mira como para irse entonces ya no no me puedo acercar más lo grabé con el móvil porque todo no tenía cámara buena y tuve que hacer el zoom del móvil por eso no en la calidad no es demasiado buena porque está acercado con el móvil para que se viera un poquillo más más cerca pero fijaros que están al lado de donde juega en un parque al lado de donde juega la gente lo que pasa es que es por la mañana muy pronto pero pero si sigue cogieron confianza y bueno mientras la gente no le diga nada pues ahí se acercaron fijaros que siempre estoy yo espantando los jabalís cuando voy a correr y ahora están aquí al lado de casa increíble por ahí no lo veo en los sitios más difíciles y aquí al lado de casa sale pues venga esta otra que vaya muy bien